Desde Esquerra Unida, Unidad Popular, presentamos el plan de emergencia social que planteamos para salir de la crisis y rescatar a los sectores sociales que han sufrido la gestión fracasada del Partido Popular. Las propuestas que planteamos son realistas, son viables e incluso modestas. Es un plan de emergencia social a corto plazo. Creemos que hay alternativa, que las cosas pueden ser distintas, que solo hace falta voluntad política que las convierta en hechos. Son medidas sensatas que impedirán la pobreza y la enorme brecha social creada por la desigualdad. Partimos de la base que hay que rescatar a las personas y no a los bancos. De entre las propuestas yo destacaría, primero, creación de un millón de empleos en el marco del trabajo garantizado en el conjunto del Estado. Que no haya empleo no significa que no haya trabajo. Por ejemplo, en Castellón, la última encuesta de la EPA nos da un 20,94 de tasa de paro. Es decir, 58.300 parados. Es cierto que ha bajado, pero el empleo creado es precario y temporal, incluso por horas. Es decir, puede destruirse muy fácilmente. Con esta tasa tan alta y con el empleo que se crea, no podemos hablar de ningún modo de recuperación económica. Este empleo se crearía a través de la iniciativa pública, en colaboración con los ayuntamientos e incorporando mecanismos de participación ciudadana. Para conocer la realidad y las necesidades de nuestras comarcas y pueblos. En el país valenciano, más de la mitad de los parados, el 60% es de larga duración. Y eso es un drama. Por ello planteamos un plan de empleo y formación de parados de larga duración y un plan de empleo juvenil. Otro drama de nuestra comunidad y de nuestra provincia en particular. Y por último, plantear que desde el inicio de la crisis en Castellón ha habido más de 5.000 desahucios. Siete diarios. Y esto con 120.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de los bancos que hemos rescatado. La vivienda es un derecho. Por eso pedimos paralizar los desahucios por préstamos hipotecarios, ya sea como consecuencia del paro o cese de actividad empresarial para las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas, entre otras, son realistas y se financiarían perfectamente con una reforma fiscal seria y con impuestos a producir a productos de lujo, viviendas vacías, a grandes negocios. ¿Por qué nadie se preguntó si había 55.000 millones para rescatar a los bancos insolventes que habían jugado con el dinero de sus clientes en el casino global? Si se podía con los bancos, ¿por qué no con las personas? Primero las personas.